Saludos amigos, como es costumbre siempre, dándole gracias a Dios por estar con ustedes y ustedes con nosotros, así comenzamos una vez más Dispasos Deportivos. Ni centroamericanos ni caribeños en la fiesta de cuartos de la CONCACAF, los cuartos de final del torneo internacional de clubes en la región de CONCACAF, se disputará con puros equipos mexicanos y estadounidenses. El América es el actual campeón de la CONCACAF, el Galaxy, el Monarca de la MLS. Todo está dicho, faltan partidos de ronda de grupos que cumplen solamente por trámites. Los cuartos de final de la CONCACAF de Liga de Campeones se jugará al ritmo de Norteamérica. Los clubes centroamericanos no pudieron sacar la cara por la CONCACAF. Equipos mexicanos y estadounidenses son los que disputarán el centro de la región en el mes de abril del 2016. Por México sellaron su clasificación el América, Santos, Querétaro y Tigres. Mientras que Seattle Thunder, DC United, Galaxy y Real Soulway sacaron la cara por Estados Unidos. Gracias amigos, no le muevan, no le cambien. En breve más música, más chispasos deportivos, solo a través de hondurradio.com.